Más de 20 años pasaron antes de que esta escena tuviera lugar. La directiva comunista se encaminaba a entregar su apoyo formal a la candidata concertacionista Michelle Bachelet para las primarias presidenciales. Y tras hora y media de intensa reunión, el presidente de la colectividad y la propia candidata aclararon que el cupo a diputado de Camila Vallejo en la Florida no fue la clave para el respaldo del PC. Nunca he estado dispuesto a un tipo de acuerdo que implique una transacción. Aquí no ha habido ni habrá transacción alguna. Tampoco como manera de cambio sería muy feo. Lo único que nosotros queremos es que se respeten los acuerdos y que también se respete a Camila. Porque ya existía en la oposición el acuerdo de que Camila iba a candidato. ¿Por qué iba a candidato? Porque un partido le cedió el cupo. Si bien los comunistas no comprometieron su participación en un posible gobierno de Bachelet, las puertas quedaron abiertas. Postura que activó la remitida oficialista contra la, según ellos, incómoda situación de la ADC. Es una buena noticia para Michelle Bachelet, una mala noticia para la democracia cristiana, que ve como las corrientes más extremas, más izquierdistas de la concertación van ganando terreno. La gente sabe que nosotros nunca hemos sido anticomunistas. Frey Montalva en los años 40 decía, hay una sola cosa peor que el comunismo, y es el anticomunismo. Pero no podemos eludir las profundas diferencias que tenemos con el Partido Comunista. Por algo, durante 20 años de gobiernos de la concertación, el Partido Comunista estuvo en la oposición. Camila Vallejo aseguró que, a pesar de las decisiones de su partido, ella está disponible a ir a primarias. Postura que viene planteando hace ya un tiempo. Estoy dispuesta a competir en primarias, y así lo señalé tanto al partido, el partido lo señaló también a la oposición. Lo he dicho en todo momento, o sea, yo estoy corriendo sola en este momento en la Florida. No hay ningún otro candidato de la oposición hoy día haciendo campaña en la Florida, soy la única. Aún no se define la plantilla parlamentaria de la oposición. Y aunque Camila Vallejo estaría dispuesta a ir a primarias, el PC ya planteó su posición. Francesco Gazzella, CNN Chile. Muchas gracias. Gracias. Gracias.